Hola Easy Lefty y Fear to Know Me Ahora sí, ya empezamos el 2021 con todo así que en el video de hoy te quiero platicar sobre mis predicciones o lo que creo que va a estar de moda en este año Antes de comenzar te recuerdo que te suscribas a mi canal porque poco a poco vamos creciendo esta comunidad gracias a toda la gente que ha llegado últimamente y pues si quieres saber cuáles son estas tendencias que creo que van a estar de moda en el 2021 Keep on watching! Muy bien, en general creo que este año 2021 no tiene una identidad tan definida porque el año pasado fue un caos lo que estaba de moda pues ni lo pudimos usar no la pasamos en pijama no sabíamos ni en qué meses estábamos así que este año creo que ya nos va a valer vamos a usar lo que queramos nos vamos a arreglar porque tenemos meses sin arreglarnos y en general vamos a divertirnos con la ropa en lo personal creo que hay ciertas cosas que van a estar de moda por fotos que he visto por series, películas que he visto o simplemente porque es lo que me está llamando a mí la atención y pues empiezo con la primera tendencia que la verdad me sorprendió mucho pero creo que sí va a estar muy presente este año no sé si han dado cuenta pero normalmente la moda como que regresa cada 20 años por eso el año pasado como que la moda 2000era estuvo súper en boom pero creo que este año va a estar muy de moda o va a regresar como que todas estas tendencias que estaban de moda en el 2010, 2011, 2012 o sea hace más o menos hace unos 10 años con ropa metálica, con ropa colorida, con lentejuelas con pasteles tipo rosa, morado, menta o colores súper intensos como amarillo, azul, naranja, rosa, fuchsia y teníamos esta tendencia del color block o sea hace dos colores intensos contrastando o si no looks monocromáticos pero de un color intenso yo en lo personal tengo esta necesidad de usar más color porque siento que me la he pasado en negro, blanco, gris y al estar buscando referencias la verdad es que me topo con estas fotos de hace 10 años pero realmente parecen como si fuera de este año como les digo creo que este año va a ser el momento de experimentar y también experimentar con el color entonces siento que esta moda del 2010, 2011, 2012 va a regresar otra tendencia que de hecho la veíamos mucho también hace 10 años son estas siluetas XXXXXL ¿a qué me refiero? a que vamos a seguir con todo lo oversize ya sean blazers o a lo mejor camisas de botones así súper grandes mangas así súper puffy, enormes, faldas largas, grandes y esta combinación de por ejemplo la camisa de botones grandota con pantalones culotes o acampanados así grandes con mucha tela como que en general todo muy oversize bueno y en caso que no te guste esta tendencia del Tumblr 2010-2011 hay otra tendencia que creo que vamos a estar tomando muchos elementos de los 70's no sé si han visto pero está muy de moda usar chamarras de piel o como que de gamusa, corduroy y más que usar colores negros, blancos, grises ya nos estamos yendo más por colores más café por así decirlo tanto chocolate como camello, mostaza como que más estos tonos de la época y en lo personal yo he visto mucho y me está atrayendo mucho usar colores verdes, mostazas, guindos como que esta gama de colores medio setentera y algo que también vamos a seguir viendo que de hecho yo ya he usado es usar mascadas como multiusos a que me refiero a usar mascadas como una blusa como una falda como un turbante en la cabeza simplemente de adorno pero créanme si el año pasado no consiguieron una mascada este es momento para hacerlo porque van a seguir estando de moda y algo también que vamos a seguir rescatando de esta época es como que todas estas blusas medio campiranas porque no sé si han dado cuenta hay un boom en el cottage core que trae blusas de botones así flowy, grandes patrones con flores, colores, tejidos y como que esta moda medio campirana y hablando de prints y tejidos estas son dos tendencias que también siento que van a estar muy de moda hablando de los prints o patrones o colores creo que vamos a seguir como que experimentando con ellos tanto con el animal print vamos a seguir usando cebras o leopardos y los vamos a seguir usando como que en su forma original de animal como también creo que vamos a implementar algunos colores como a lo mejor verde neón con negro o rosa, morado, naranja y en caso que no sea animal print creo que va a estar muy de moda el patrón de cuadritos como si fuera de ajedrez ya sea el típico blanco con negro como los tenis bands como alguna combinación diferente como negro con rosa o si no algo más usable como café claro con café oscuro o algo así y pues obviamente vamos a seguir usando el tie-dye porque todo mundo hicimos tie-dye el año pasado y en general la combinación de colores que no usaríamos usualmente pero las vamos a usar con estos patrones ahora algo que yo no sé si va a estar de moda o no pero al menos a mí sí me está llamando la atención es como que estas telas con bordados de flores o colores o algo así porque vi la serie de Bridgerton y me encantaron los vestidos entonces creo que va a estar también muy de moda este trip de los corsets de la combinación de colores pastel, tulle, satín, bordados telas más o menos asiáticas de mí se acuerda y por último como les decía creo que va a estar muy de moda toda esta tela tejida o de red la tela tejida la vamos a ver en todo tanto bralettes, pantalones, accesorios, bolsas lo que se imaginen y lo vamos a ver de una forma como que en colores neutros tipo los 70s o como que medio campirano como también los vamos a ver en colores extremos combinaciones y patrones muy interesantes verde con naranja azul con verde rosa con rojo o morado con rojo o se hace el color block del 2010 pero bueno en general siento que la moda de la ropa tejida va a estar muy de moda porque creo que vamos a seguir pasando tiempo en nuestra casa pero creo que es como que un upgrade de usar la pijama o pants o leggings es como que una forma más arreglada de usar cosas cómodas y además de tejidos gruesos creo que también vamos a ver mucho red como que estas blusas de second skin y de mí se acuerdan cuando este tipo de blusas que de hecho ya tienen rato de moda van a estar en todos los prints de cualquier color y sabor de mí se acuerdan cuando vean que todo mundo va a traer esta second skin de red y pues más o menos les fui diciendo pero en lo personal creo que sí voy a experimentar mucho con colores como que con color block de hecho la semana pasada traía un outfit muy colorido que normalmente no me pondría pero quise experimentar y me gustó y además de hacer color block también medio parecía setentero entonces creo que aquí estoy uniendo dos tendencias igual también creo que voy a estar usando cosas oversized como ustedes han visto tengo blazers, tengo faldas, tengo vestidos grandes que me gustan usar y de prints no tengo tanto pero como les digo vi la serie de Bridgerton y me llama mucho la atención estas telas bordadas combinaciones de colores que no usaría normalmente ahora como pueden usar ustedes estas tendencias y tener que comprar todo un guardarropa nuevo tan fácil si quieren experimentar con los colores pueden usar un outfit normal y que su accesorio ya sea su bolsa o sus zapatos o su maquillaje o sus uñas sean el pop of color o sea que sea el contraste de todo lo demás que traen o si quieren experimentar con esta moda setentera como les digo una mascada es como que un accesorio muy fácil de conseguir y muy fácil de usar como les digo se va a usar tanto como blusas faldas en la cabeza ustedes sabrán cómo experimenta con ella y la verdad es un accesorio que puedes conseguir en cualquier lado no es tan caro y que tampoco pasa de moda porque una mascada no pasa de moda es algo que puedes tener en tu closet para siempre y ya en caso que si quieras gastar que quieras experimentar un poquito más pues te digo puedes usar algún print diferente una combinación rara de colores por así decirlo pero bueno esas son mis predicciones lo que traiga este año no sabemos qué va a suceder no sabemos qué caótico va a estar y en general qué es lo que realmente va a estar de moda y obviamente cada quien tiene su propio estilo cada quien puede experimentar de formas diferentes como les digo estas son las formas en las que yo creo que voy a experimentar pero ustedes pónganme en los comentarios qué creen que va a estar de moda qué es lo que a ustedes les interesa usar este año y cómo creen que va a cambiar la moda durante los próximos meses pero bueno ya hablé mucho y me retiro antes de irme te recuerdo que te suscribas a mi canal muchas gracias a toda la gente que ha llegado poco a poco estamos creciendo esta familia esta comunidad en el rinconcito del internet también aprovecho para recordarte que me puedes seguir en todas las redes sociales para que veas cuál tendencia si uso o no uso espero te haya gustado este vídeo y pues nos vemos en la próxima bye 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 bye